¡Bien! ¡Bien! ¡Gloria a Dios! 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 Vámonos a la primera enseñanza correspondiente al día de hoy. Recuerde que hacemos estudio tres temas o tres libros. Estamos en este instante, Libro de los Hechos, Segunda Hora, Libro de los Salmos y finalizamos con el Evangelio según San Marco. Hoy nos corresponde capítulo 17. Busque su Biblia, acompáñenos. Libro de los Hechos, capítulo 17, desde el versículo 10. Porque recuerde, versículo a versículo, capítulo a capítulo, libro tras libro, estaremos escudriñando la palabra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vamos a pedirle a nuestro hermano evangelista Levi García, como él mismo lo pregona, su amigo de noche y de día, con la lectura de la palabra. Sí, hermano, y que Dios les bendiga y que Dios les guarde a todos los que nos vengan, a los que nos oyen, y el título es Pablo y Sila en Berea. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Sila hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron mucho de ellos, y mujeres, viegas, de distensión, y no pocos hombres. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá también, alborotaron a la multitud. Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron allí. Y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas, y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo, de que viniesen a él lo más pronto que pudiesen salieron. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutían en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en las plazas cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epículeos y de los estoicos diputaban con él, y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predica el evangelio de Jesús y de la resurrección. Entonces, tomándole, le trajeron al areópago, diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de qué hablar? Pues, trae a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos, pues, saber qué quiere decir esto, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí, en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o oír algo nuevo. Entonces, Pablo, puesto en pie y en medio del areópago, dijo, varones ateniense, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestro santuario, allí también un altar, el cual estaba la inscripción, al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues, sin conocerle, es a quien yo anuncio. Padre, gracias por esta palabra. Es tu siervo el que va a exponerla junto con los que le acompañamos. Ayúdanos, porque hay necesidad. En el nombre de Jesús, amén y amén. Toda la gloria es para el Señor. Vamos a nuestra primera enseñanza del día de hoy. Y estamos en Hechos capítulo 17, versículo 10. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Nosotros sabemos, los que nos han seguido todos estos días, toda la persecución que Pablo ha estado viviendo, todo el alboroto que se armó en Tesalónica y los peligros de muerte que está enfrentando el apóstol Pablo. Pablo, aunque recibe una fianza, los hermanos no se confiaron en la fianza, sencillamente. Dicen, bueno, tiene una fianza, váyase tranquilo. No, ellos decidieron por motivo de los peligros y de las amenazas que había. La Biblia dice que el avisado del mal se aparta, se esconde. Más los simples pasan y reciben el daño. No es que Pablo y Silas dieron, bueno, nosotros somos guapos, nosotros somos del Señor, nosotros somos valientes, aquí vamos. Si no lo han visto y no quieren matar, mátenos. No. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas. La pregunta, ¿por qué los enviaron de noche? Pues cuidándolo, cuidando. Se necesitaba un ministerio como el del apóstol Pablo. Se necesitaba el ministerio de Silas. No podían arriesgarlo, aunque tenían una fianza. No podían enviarlo a la luz del día, tenían que ser prudentes por los peligros y las amenazas y los rumores que había. Y aquí hay una enseñanza muy linda, porque a veces nosotros queremos ser más valientes que los hombres de la Biblia, queremos ser más guapos que todo el mundo. Mi hermano, Pablo y Silas, a causa de las amenazas, el alboroto, los rumores, los hermanos deciden cuidando. Y es una enseñanza muy linda, porque aquí se ve el amor por los ministros de cuidarlos. No dijeron, bueno, si Pablo y Silas tienen el Espíritu Santo, que se vayan de días. Si Dios está con ellos, no les va a pasar nada. No, ellos fueron prudentes. Uno tiene que ser prudente. A veces uno es prudente viajando de días que viajar de noche. Pero cuando hay amenazas así, es más prudente de noche que de día. Entonces, la Biblia dice que inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Tremenda enseñanza. El avisado ve el mal y se esconde, se aparta. Los simples pasan y reciben el daño. Pablo y Silas fueron prudentes. La Biblia dice que la prudencia, la discreción se guardará. Dice Proverbios. Dice, entraron en la sinagoga de los judíos. Siguieron haciendo el trabajo. Ellos no se daban por vencidos. Ellos eran perseverantes. En todos los lugares que ellos iban y había sinagogas, ellos llegaban a la sinagoga. No llegaban, hermano, al estilo Jalisco o aquí canta otro gallo. No, 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 no. Ellos esperaban la oportunidad. Según lo que venimos leyendo, había sinagogas donde le decían, varones, tienen una palabra de exhortación. Habla. Hablaban. Había lugar donde le decían, bueno, próximo día de reposo. Queremos que prediquen de nuevo. Predicaban de nuevo. Y ellos entran a esta sinagoga en orden. Allí están en esta sinagoga de los judíos. Pero aquí dice algo el versículo 11. Dice, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. El viernes estábamos estudiando y tiene el Salmo 51, el arrepentimiento de David, cuando David pide perdón. Y una de las cosas que David pedía al Señor, en el creo que el versículo 12 decía, Espíritu noble, me sustente. Yo decía que un caído no necesita gente brava, no necesita gente acusadora, no necesita gente que no perdona. Un caído necesita gente con espíritu noble. Y decía que un noble, un noble en estos versículos, y lo mismo se repite aquí en el versículo 11 de Hechos 10 y 7, no está hablando de un noble, de un principal o de un príncipe. Aquí en estos términos nobles, cuando aquí dice, y estos eran más nobles, y cuando David dice espíritu noble, está muy claro, se refiere a gente humilde, a gente dócil, a gente hermano que no está para acusarte, sino que está para oírte. Gente que sabe escuchar y callar, pero sabe oír. Gente que tiene, que es una cuestión de que un noble no es alguien que tiene una corona, un palacio, un castillo. Un noble es aquel que tiene un corazón generoso, que tiene un corazón sencillo, noble, noble. Y fíjese que acá dice, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. ¿Por qué se resalta y dice estos eran más nobles? Porque los de Tesalónica eran crueles, los judíos que estaban en Tesalónica eran crueles, acusadores, peligrosos, que no perdonaban, gente terrible. Entonces los judíos que están aquí en Berea, en esta sinagoga, dice, y estos eran más nobles. Ahora, la palabra noble, en Isaías, en el libro de Isaías, si mal no recuerdo, 35.8, dice, el generoso pensará generosidades y por sus generosidades seré exaltado. En las otras versiones dice, el noble piensa con noblez y por su noblez seré exaltado. Quiere decir que cuando aquí se habla de noble, se habla de gente humilde, se habla de gente generosa, se habla de gente con un corazón abierto, pero algo muy claro, porque a veces pensamos que noble, y cuando hablamos de dosis, no es que ellos eran una gente, hermano, que todo lo que decían, se lo creían. No, cuando aquí habla de noble, humilde, humilde no es tonto, el humilde no es tonto, el humilde es avispado, el humilde es inteligente, el humilde, él escucha, pero a la vez que escucha, él está verificando y estos nobles de aquí, ellos oían, estaban abiertos, pero a la vez verificaban, será como está predicando Pablo, entonces ellos iban a la escritura, por eso noble no se refiere a tonto, ni se refiere a menso, noble se refiere a humilde, a generoso, pero también a inteligente, gente que escucha primero, pero a la vez que escucha, investiga a ver si es verdad lo que le están diciendo. Ahora, dice aquí el verso 11, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. Ahora, imagínense, Tesalónicas eran cruel, que Pablo tuvo que salir de noche, por si acaso. Ahora, esta palabra noble, en diferentes versiones, me gusta como se traduce, porque hay diferentes versiones, la Biblia de Jerusalén, Dios habla hoy, la internacional, nueva traducción viviente, en algunas dice, y estos eran de mejores sentimientos, de mejores sentimientos, en otra versión dice, que estos tenían una mentalidad abierta, en otra versión dice, y estos eran más receptivos, en otra versión dice, y estos eran de muy buenos sentimientos, entonces, eso quiere decir noble, gente de buenos sentimientos, gente con mejores sentimientos, gente humilde, sencilla, dócil, pero inteligente, son inteligentes. Después dice aquí, pues recibiendo la palabra con toda solicitud, ya la recibieron con solicitud, con alegría, atento, ellos la están recibiendo, un corazón abierto. ¿Sabe qué es muy importante? Que cuando se predica la iglesia, el creyente tenga un corazón abierto, porque es necesario que nosotros seamos abiertos a lo que Dios está haciendo. Por eso el libro de Isaías dice, he aquí yo hago cosas nuevas, algunos no las conocerán, o dice, y no las conoceréis. ¿Quiénes no las conocerán? Aquellos que tienen una mentalidad cerrada, porque una mentalidad cerrada es como decir un paracaídas, alguien se lanza con un paracaídas, ¿de qué sirve un paracaídas si no lo abre? Si no lo abre, se va a matar, tiene que abrirlo. Alguien usa un paraguas, está lloviendo, pero si él no lo abre, se va a mojar. ¿De qué sirve un paraguas cerrado? Ahora, ¿de qué sirve? Una mente cerrada. La mente tiene que estar abierta a lo que Dios está hablando, a lo que Dios está haciendo, porque Dios es especialista en hacer cosas nuevas. Va a hacer un cielo nuevo, va a hacer una tierra nueva, nos va a dar nombres nuevos, nos va a dar vestiduras nuevas, nos hizo nuevas criaturas. Entonces, tú no te puedes cerrar solamente a lo viejo, y no me estoy refiriendo a doctrina, pero hay estrategias y hay movimientos y hay cosas nuevas que Dios hace, y entonces uno tiene que abrirse, porque nuestro Dios es especialista en hacer cosas nuevas. Él usó a Moisés de una forma, él usó a Josué de otra forma, él usó a Elías de una forma, él usó a Eliseo de otra forma, él usó a Pedro de una forma, él usó a Pablo de otra forma. Nosotros no nos podemos cerrar, el Espíritu tiene diversidad de operaciones. Lo que sí nosotros tenemos que hacer es lo que hacían los hermanos de la iglesia tesalónica. Ellos recibieron la palabra con toda solicitud, pero a la vez escudriñaban cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Por eso muchas veces la gente confunde humildad con tonto, convenzo. No, ellos eran humildes, están abiertos, están escuchando. La Biblia dice, todo hombre sea pronto para oír, tardó para hablar, pero ellos iban a la Escritura. Ellos no es que, ok, oían, recibían, pero no es que se comían todos. No, 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 uno tiene que tener un corazón abierto, porque tampoco tú vas ahí a escuchar una predicación, viendo a ver qué se equivoca. No, no, uno tiene que ver una predicación como su alimento espiritual, porque es el pan de vida y tenemos que alimentarnos espiritualmente, pero a la vez nosotros cargamos la Biblia. Gracias a Dios por los reformadores que lucharon para que la Biblia saliera y que no la tuviera solamente un grupo. La Biblia hoy las tenemos todas. Y si el hermano Henry está hablando, yo estoy leyendo para ver si es verdad lo que está diciendo el hermano Henry, si es así. Y a la vez escudriñando. ¿Sabe que eso lo enseñó Jesús cuando dijo en el Evangelio de San Juan? Dice, escudriñá las Escrituras. Escudriñá las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Ah, ¿a ustedes les parece que en ellas tenéis la vida eterna? Pues escudriñen las Escrituras porque si ustedes leen las Escrituras, dijo Jesús, se van a encontrar conmigo porque ellas dan testimonio de mí. Ellas dan testimonio de mí. Y luego dice, ¿y no queréis venir a mí para que tengáis vida? Quiere decir que la Escritura presenta a Jesucristo. Y cada vez que alguien enseña, no está mal que usted esté leyendo. Él dijo por allá está el versículo. Oye, ahí sí dice así. Porque a veces la gente dice cosas que no están en la Biblia. Yo vi una vez un hermano predicando y dijo, la Biblia dice que mientras más masa, más masa morra. Hermano, ¿dónde está eso en la Biblia? Ah, claro, hay cosas que no están, hay cosas que se pueden interpretar. Una vez estábamos en una vigilia, me recuerdo yo, le dicen a un hermano, hermano, un versículo, la vigilia, aquella vigilia que hacen en los templos, siempre se preguntan versículos. Y entonces el hermano dijo, la sangre de Jesucristo tiene poder. ¿Y a dónde está eso, hermano? Bueno, eso está en la Biblia, búsquelo por ahí. Dijo, hermano, sí sabemos que tiene poder, aunque no dice así, la sangre de Jesús tiene poder, pero sabemos que tiene poder porque Apocalipsis dice, y estos han vencido por el testimonio y el poder de la sangre, ¿verdad? Sabemos que tiene poder. Hay algunos que uno les visita las casas y todas las ventanas tienen, la sangre de Cristo tiene poder, porque tienen mucho miedo a los demonios. Siempre lo que pone, la sangre de Cristo tiene poder. Hermano, sabemos que tiene poder. Hay cosas que no están, pero sin se presta. Hay cosas que no están. Otra vez oí alguien diciendo, cuídate que yo te cuidaré, dice la Biblia. Por supuesto, eso no está en la Biblia, pero sí podemos interpretarlo cuando Pablo dice, cuando la Biblia dice, ten cuidado de sí mismo. Se está diciendo que te cuide, ¿verdad? A Dios orando y con el mazo, mazo dando, así es. A Dios rogando, a Dios rogando y con el mazo dando. Bueno, no lo dice la Biblia, pero sabemos que Nehemiah estaba con la espada en la mano y con la otra mano tenía una herramienta para trabajar. Así es, a Dios rogando y trabajando. Eso es importante. Son cosas que se pueden interpretar, pero hay cosas que no, que no están. Que en verdad no están, que a veces se hacen tan popular que uno piensa que están y no están. Pero lo importante es que cuando uno escudriña son cosas sencillas, que no sean errores doctrinales o errores que tengan que ver con la venida de Cristo, o el arrebatamiento de la iglesia, ahí sí es peligroso cuando la gente, por eso es importante, porque si de repente alguien está predicando y dice, no, ya Cristo vino, vino en el año tal, uno tiene que estar mirando la Biblia a ver si, oye, no, eso es mentira, todavía el Señor no ha regresado a arrebatar su iglesia, todavía estamos aquí, viene pronto, sí nos vamos con Él. Pero ¿sabe qué es importante? Escudriñar las Escrituras, que cada quien tenga su Biblia. Tú no la puedes escudriñar si no tienes una Biblia, tienes que comprar la Biblia, hay muchas librerías donde puedes comprar la Biblia, la gente consigue para el Galaxia, para el Nokia, para el Blackberry, para este, pero no consigue para comprarte una buena Biblia. Qué bueno, hay que comprarte la Biblia, en ella está la vida eterna, tener una Biblia. Qué bueno tener una Biblia en la casa, la palabra del Señor. No tener abierta en el Salmo 91, como algunos sitios donde uno va, yo una vez entré en un estudio de, a pasarme una foto, hermanos, y cuando veo la Biblia, una Biblia grandota, abierta en el Salmo 91. La Biblia tiene poder, tu contenido. Qué importante es leerla y hablar la palabra. Para estos hermanos judíos, no, ellos no, no, no eran tontos, ellos eran abiertos, pero también eran avispados. Ellos, vamos a decir verdad, como Pablo está diciendo, vamos a leer aquí. Dice que ellos, dice, escudriñaban cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Qué importante es escudriñar la Biblia. Qué bueno, hermano. Si tú quieres ser un ministro fuera de lo común, tú tienes que aprender a escudriñar la Biblia todos los días. Es más, marcar los versículos, tener incluso marcadores, tener un color para marcar las promesas, los versículos que hablan de salvación, los versículos que hablan de finanzas. La Biblia tenemos que personalizar, hacerla personal, hermano, a personalizar la Biblia para cada uno. Hermano, usted no ve que uno va a leer otra Biblia o con versículos. Ay, Dios mío, Dios, lo leí. Pero en la de uno, facilita uno llega porque uno lo tiene marcado, marca por aquí, por allá. Eso es muy importante. Hágase amigo de la Escritura. La Biblia dice que hablarás de ella al acostarte, al levantarte, meditarás en ella. La Biblia tiene que ser nuestro manual de éxito. Dios se lo dijo a Josué, le dijo, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. La Biblia es el manual de éxito. El doctor Luis Palau, él dice que él se preguntaba mucho por qué Dios usaba o usa tanto a Billy Graham. ¿Qué es lo que Billy Graham tiene? Y dice que se puso a investigar y resulta que el doctor Billy Graham se levanta a las 4 de la mañana, lee un capítulo de Evangelio, lee un proverbio, lee un salmo diario y pasa la mañana con la Biblia y orando. Por eso Dios la ha usado tanto. Nosotros nos preguntamos a estos matutinos toda esta bendición. El hermano Puerta, ¿por qué Dios bendice tanto al hermano Puerta? El hermano, es muy claro, el hermano Puerta siempre está buscando a Dios, siempre está leyendo la Biblia, no deja la Biblia, la cuida, la carga, la lee. Siempre está pendiente de la Escritura, de lo que la Biblia dice. Eso es el secreto de los grandes siervos del Señor. Señor, cuando usted lee la Biblia en la mañana, si usted lee las Escrituras, se le hace más fácil vencer el pecado. Cuando está metido con la palabra del Señor, ellas son el alimento, la Biblia es el alimento. Es más, algo que ha aprendido es que uno no debe leer la Biblia para predicar, porque hay gente que la lee si va a predicar. Uno tiene que leer la Biblia para alimentarse, para alimentarse, para recibir. Nunca leerla sencillamente porque voy a predicarla, debo leerla porque es mi alimento espiritual. Dice, así que creyeron muchos de ellos, ellos escudriñaron, vieron que era así, creyeron muchos de ellos, dice, incluso mujeres griegas de distinción, eran cualquier mujer, mujeres de distinción, distinguidas, y no pocos hombres creyeron, creyeron unos cuantos hombres, creyeron en el Evangelio de Jesucristo. Dice aquí, pero cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. Miren, el diablo es porfiado, el diablo es porfiado, y bueno, batalla no es batalla si no vienen las pruebas, si no vienen las calumnias, batalla no es batalla. Esta gente están haciendo el trabajo, todo bien, la gente está buscando, esta gente de Berea es una iglesia que crece, hermano, fundamentada en la palabra, no en emociones, es peligroso cuando las iglesias crecen basadas solamente en emociones y en profecías humanas, que bueno, cuando la iglesia está basada en la palabra del Señor, y estos hermanos estaban firmes porque eran gente que leía la Biblia. Entonces los judíos de Tesalónica envidiosos supieron lo que había pasado en Berea, entonces vinieron y alborotaron a las multitudes allí en Berea. El diablo no deja de hacer el trabajo, así que tú no debes dejar de hacer el trabajo, o el diablo está trabajando todos los días, tú también debes trabajar todos los días. Aquí no podemos descuidarnos, aquí tenemos que estar trabajando continuos. Yo un día que estamos en los mazutinos oyendo siempre al hermano Carlos Campaña, que siempre leía esas noticias de los inventos, de los descubrimientos que hacen los israelistas, los hermanos hebreos, y yo le decía al hermano Carlos, hermano, esa gente no para, todo el tiempo están descubriendo cosas, inventando cosas. Y el hermano Carlos me decía, hermano, mira, es que si ellos paran, los enemigos los alcanzan y acaban con ellos. Ellos no pueden parar, ellos no pueden parar. Pues yo quiero decirte que igual pasa con la iglesia, la iglesia no puede parar, la iglesia no puede tenerse de predicar, de orar, de buscar al Señor. ¿Sabes por qué? Porque entonces el enemigo, el enemigo ese no duerme, el enemigo no duerme. El diablo no es que se para y dice, hoy no quiero ser diablo. Los demonios dicen, hoy no quiero ser demonios. Eso están trabajando siempre, así que tú no debes parar, tú no debes dormir, porque entonces el diablo se puede destruir, se va a pasar como una ilustración que oí cuando estaba nuevo creyente, un predicador que fue a la iglesia. Él decía que una vez, una vez, una señora iba caminando y entonces un perro la mordió. Entonces ella le dio mucha rabia y que dijo, algún día me la va a pagar ese perro, algún día me la va a pagar. Y un día iba pasando y resulta que el perro estaba dormido, estaba dormido. Vino, agarró un palo y le dio con el palo y le dijo, el que tiene enemigos no duerme, el que tiene enemigos no duerme. Hermano, nosotros no podemos dormir, tenemos que estar siempre despiertos, predicando, hablando la palabra, haciendo el trabajo. Aleluya. Ajá, versículo 14, lástima que ya estoy terminando. Dice, pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar. Y Silas y Timoteo se quedaron allí. Fíjese que los hermanos eran inteligentes, ellos eran inteligentes. Y uno de los blancos fuertes del enemigo es el pastor, es la persona que está al frente. Por eso vemos acá que ellos cuidan a Pablo. Pablo es el que tiene que salir, Pablo es el que tiene que irse, porque la cosa era con Pablo. Entonces, el diablo por supuesto nos tira a todos, pero no nos va a tirar igual a todos. Él sabe cómo tirarle de manos puertas, cómo tirarle de manos Juan Luque, cómo tirarle a los jefes de zona, cómo tirarle al pastor. Porque usted ve cómo el diablo le lanza a los pastores fuertemente. Él siempre está apuntando a la cabeza, siempre le está zumbando duro a la cabeza. Por eso es que la cabeza hay que cuidarla, hay que cuidar la cabeza, aunque no tenga pelo. Pero hay que cuidar la cabeza, hermano, aleluya. Hay que cuidar la cabeza, hermano. Es muy importante que usted rodee a su pastor en oración, lo rodee con ayuno. Aquí dice, hermano, que ellos cuidaron a Pablo. Usted cuida a su pastor, las ovejas del hermano Henry tienen que cuidarlo. Tienen que cubrir a su pastor en oración, con ayuno. Es muy fácil, el pastor cayó, el pastor se equivocó, el pastor metió la pata. Ese no era pastor, ese era un diablo, ese era un demonio. Hermano, pero hemos orado por él, lo estamos cubriendo en oración. Estos hermanos cuidaron a Pablo y por eso ellos lo sacaron, lo sacaron. Que se fuera hacia el mar, no es que lo iban a ahogar en el mar, era para salvarle la vida. Entonces, ¿se quedó allí? Silas y Timoteo se quedaron haciendo el trabajo por un tiempito más. ¿Qué forma tan maravillosa uno ve el trabajo que hacía en la iglesia? A pesar de las persecuciones y todo eso, había un crecimiento y la obra de Dios no se detenía. La obra de Dios seguía avanzando, la obra de Dios seguía caminando. Amén. ¿Estamos de acuerdo, cielito? Amén. ¿El cielito está allí? Amén. Levante su mano para ver si está allí. Vamos a darle gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Toda la gloria es para el Señor. Aleluya. Llegamos a los versículos 15. Hermano Levi. Y que Dios le bendiga, pues venimos ya con esta bendición de esta enseñanza que usted nos está oyendo y que nos está viendo. Y dice la Escritura que estamos leyendo el versículo 15. Y los que se habían encargado de conducir a Pablo, le llevaron a Atenas, habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él más pronto que pudiesen salieron. Y mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutían en la sinagoga con los juríos y piadosos y en las plazas cada día con los que concurrían. Bendito sea el nombre del Señor. Una de las cosas que podemos ya observar acá es que Pablo, como dice el título, y Silas están ¿dónde? Están en Berea. Y los bereanos, como decía ya el hermano, recibieron la palabra con más beneficio, con más bendición, con más excelencia. Y eso produjo que muchos fueran convertidos. Esa es una importancia para los que nos están viendo y para los que nos están oyendo. Si usted recibe la palabra, usted va a tener beneficio. ¿Qué beneficio va a traer usted que va a ser salvo en primer lugar? ¿Qué beneficio va a tener usted que usted tiene las posibilidades de que Jesucristo le sane porque en el sacrificio de la cruz del Calvario, por cuyas heridas fuimos sanados? ¿Qué beneficio va a tener que su vida va a ser corregida? Fíjese que cuando nosotros decimos vamos al culto, es cultura que vamos a aprender. Por eso a nosotros se nos llama culterano. Y aquí tenemos una cosa que la tenemos que entender bien. ¿Por qué? Porque vamos a aprender cultura. Y en vez de ir por allí a aprender cómo robar, aprender cómo matar, aprender cómo violar, entonces aquí vamos a aprender cómo se lee la Biblia, cómo es que se ayuda al otro y cómo es que se dirige uno al reino de los cielos. Y uno no es salvo entonces en mentira por emoción. Hay algunos que dicen, porque mi abuela cree en esto, yo creo en esto. No señor, no es así. Usted tiene que tener una convicción personal de lo que es una relación con Dios. Y esto lo tenemos bien claro acá. Y fíjese que él comienza diciendo, y los que se habían encargado, oiga bien, de conducirlo, a Pablo le llevaron a Atena. Recuérdese que Atena es una ciudad de Grecia, muy importante desde los tiempos antiguos. ¿Y qué propósito tenían los atenenses? Ellos tenían una doctrina y era de estudiar las cosas desconocidas. Lo que en el área natural, lo que quizás no se había descubierto, ellos los querían descubrir. Pero usted en esta mañana, usted no tiene que estar preocupándose por descubrir la salvación, porque ya la salvación la tiene. Y usted dice, ¿y por dónde tengo la salvación? Aquí en Guanare hay 45 misiones, 45 pastores, sin contar las centrales. Y por donde quiera que usted va, está escuchando que hay un evangelio que se predica. Acá por la radio está saliendo, por la televisión está saliendo. Pero algunos dicen, ¿pero cómo hago para saber cuál es el verdadero evangelio? Yo sé que aquí hay muchos vestidos de azul, pero ¿cómo hago yo para saber? La Biblia lo dice bien claro y tenemos que seguir a quién? A nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo dijo, sé imitadores, fíjese, Jesucristo dijo que por los frutos los conoceréis. Y Pablo dijo, sé imitadores de mí como yo de Jesucristo. Esto quiere decir que si Jesucristo dijo que por los frutos los conoceréis, nosotros que estamos siguiendo como cristianos, como dice el doctor Puerta, pequeños cristos, a ese Cristo maravilloso, predicando este evangelio, estamos tan claro entonces, tan sencillamente, oiga bien, que estamos hablando de qué? De Jesucristo, entonces usted vea los frutos, lo hemos venido diciendo. Si usted ve una persona que se identifica como creyente, por ahí hay muchos, que dicen que son evangélicos, pero andan tomando dos o tres cervecitas, no es malo. Epa, eso no lo son. Mire que un poquito de levadura leuda la masa. Si usted ve que dice alguien, no, yo estoy con Dios y yo voy para el cielo, pero tiene tres mujeres. Señor, aquí está la Biblia que dice que los adúlteros y los fornicarios no entrarán al reino de los cielos. ¿Qué otra cosa? Si usted ve a un brujo y el brujo le dice que él se va a salvar, eso es mentira, porque la Biblia dice que los brujos ni los hechiceros entrarán al reino de los cielos. Y comentaba yo con mi hermano Alí, porque estaba enseñando lo que es la palabra brujín. Y yo recuerdo que hace 30 años a mí me decían brujín. Y yo dije, pero padre, si yo hablaba en hebreo y yo no lo sabía. Fíjese, a mí me decía, hay gente, pero aquí está. ¿De dónde me sacó Dios a mí? De la brujería. ¿Dónde estaba yo metido? En la montaña. ¿Qué hacía yo? Adorar a Dios es falso. ¿Pero qué pasó? Yo entendí que un día Jesucristo es el verdadero Dios. Y entonces, ¿cómo lo seguí? Por los frutos. Yo veía que esta gente tenían frutos. Se amaban los unos con los otros. Había unidad. Y esto es lo que a nosotros nos ayuda. A ver, una persona que no toma, que el dinero en vez de gastarlo en la cantina, corre y lo lleva a donde está su familia. Que el dinero en vez de gastarlo en la droga, corre y ve si a los hijos le faltan zapatos o le falta ropa. O si hay que diezmar, si hay que ofrendar, si hay que hacer algo dentro de la iglesia en las necesidades que a nosotros nos corresponde. Pero eso lo aprendemos ¿a dónde? Aquí dentro de la iglesia y por este canal y por esta televisora y por esa radio donde usted está escuchando que hay un evangelio verdadero. Y usted no tiene que estar descubriendo cosas ya. Aquí lo que tiene usted que echar es adelante. ¿Y cómo echar adelante? Conviértase a Cristo. Aproveche la oración de hoy y siga a Jesucristo que Dios le va a dar bendición. Bendito sea el nombre del Señor. Y siga diciendo. Fíjense para que tengamos una idea en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Porque esta palabra está aquí. Y habiendo, y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto que pudiesen salieron. Yo quiero hacer un pequeño paréntesis acá. Y me llama mucho la atención esto. ¿Sabe por qué? Por la sencilla razón. ¿Cuál es la sencilla razón? ¿Por qué Silas y Timoteo se quedaron y Pablo tuvo que salir? Algunos dicen, porque él tiene que pagar. Él tiene que pagar lo que había hecho. Lo que el hombre siembra lo tiene que recoger. Bueno, sí es verdad. Pero hay ahí una media verdad. No una verdad completa. Pablo era un hombre que se había dado a Dios de tal manera que era un estorbo para Satanás. Era un peligro para Satanás. Y fíjense que podemos hacer una secuencia de las Escrituras. Primero, antes de llegar, ¿por qué entraron acá en este problema con esta muchacha que estaba adivinando? Primero nos encontramos, oiga bien, a un Elima. Y cuando Elima se estaba metiendo, Pablo lo deja ya en el nombre de Jesucristo ciego. Cuando van en el mar, se levanta un Eurucridón. O sea, un gran clima de tempestad. Gracias, Juan. Entonces, en medio de esta tempestad se le llama Eurucridón, el diablo que el Señor lo reprenda. Y Pablo tuvo visita de quién? Del Señor Jesucristo. Y los navegantes que estaban allí, oiga, ninguno se perdieron. ¿Por qué? Porque hubo un directriz que produjo la palabra de Dios. Y el diablo sabía que ahí estaba un hombre fuerte, un hombre de poder. Pero cuando llegan allá, ¿a dónde? A Marta, ¿a dónde está qué? A donde están levantándose, donde Dios lo tiene, lo agarra y lo muerde una culebra cuando él está buscando qué? Cuando él está buscando fuego. Ahora, ¿qué pasa? Cuando se le guinda la culebra, ¿qué hace él? La sacude en el nombre de Jesús. Estaban esperando que cayera, pero no cayó, porque era un hombre que estaba buscando al Señor. Y esto no deja a nosotros una enseñanza. Hay que sacudir las malicias y los pensamientos malos que el diablo trae. Pero para cerrar allí, la mujer, adivinando, le dice, y yo me voy a imaginar esto, y yo lo voy a exponer. No dice la Biblia, pero yo lo estoy pensando. ¿Por qué? Porque la mujer, en vez de enfrentársele a Pablo, lo que hace es que empieza a halagar a Pablo. Ahí viene el hijo del Dios viviente. Este es un evangélico de verdad. Y Pablo se está dando cuenta. ¿Qué me va a imaginar a mí? Que allá, donde está el diablo con su demonio, le dijeron, con Pablo no se meta. Y en vez de estarlo aprentando, en vez de estarse metiendo con él, haláguenlo, haláguenlo. Por eso es que los evangélicos que están sirviendo al Señor, que Dios los está usando, deben tener mucho cuidado con los halagos. Pablo no se comió los halagos. Yo siempre he dicho esto, déjeme echar salsa y mayonesa, que yo no soy pasta. A Dios y a la gloria. Y Pablo le dijo, en el nombre del Señor, queda libre. Y ahí es donde lo meten, ahí tenemos a un hombre metido, pero es un hombre que era importante. ¿Y por qué importante? No tan solo porque había salido del Sanedrín, porque había salido de gente reconocida. Él era importante porque ahora era un representante de Jesucristo. Y si nosotros somos acá representantes en esta tierra de Jesucristo, usted y yo también son importantes. Dígale al que está al lado, no podemos denigrar, no nos podemos subestimar. Nosotros somos importantes por donde nosotros vamos. Hay poder de Dios para reventar las cadenas, para soltar la ligadura y para ayudar a los que están caídos. ¡A ver! Y esta es la palabra del Señor Jesucristo. Ahora fíjese, para que tengan una idea, mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enaldecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Sintió lo que hemos llamado ira santa, molestia, porque por dondequiera que andaba, por donde estaba caminando, mientras esperaba a Timoteo y a Sila, ¿qué pasó? Inmediatamente se encuentra que lo que hay es pura idolatría. Pero a usted y a mí, yo no sé si a usted le pasa igual, pero a mí me pasa igual. Cuando yo me encuentro en la calle brujo, como lo que yo era, inmediatamente trato de hacerle saber que eso es mentira. Cuando yo veo una persona que está detrás de la idolatría, yo trato de saber y hacerle saber que eso es mentira. Y empiezo entonces a expresarle y a explicarle el verdadero poder de Dios y decirle de donde Dios me sacó. Y que nosotros como creyentes nos debe molestar el pecado allá afuera. Pero para molestarnos el pecado allá afuera, nosotros tenemos que limpiarnos primero y meternos de la presencia de Dios. Y que cuando el diablo venga con halago, eso significa que usted está buscando. Y si usted está buscando, usted es más humilde. Y si usted es más humilde, entonces usted se mete más con el Señor y ayuda más a los necesitados. Para concluir, así que discutían en la sinagoga con los judíos y piadosos en las plazas cada día con los que concurrían. ¿Qué era lo que hacían? Discutían. Esto hay que aclararlo aquí. Aquí hay dos cosas para terminar. La primera, no es discusión de ponerse a pelear. La Biblia dice que cuando uno se encuentra con el necio, deja al necio en su necedad. Y hay personas que realmente ellos se acercan a uno, no porque quieren aprender. Ellos vienen con mentalidad malsana, con preguntas calciosas. Entonces ya usted lo debe conocer porque el Espíritu Santo se lo revela. ¿Qué tiene usted? Apartarse. Pero cuando usted se encuentra con personas que quieren conversar con usted la palabra, siéntese allí. Porque de allí va a salir un hombre con diferencia. Va a salir una persona diferente. Y ya no va a andar en la luna, como dicen por allí perdido, sino que andará. ¿Cómo? Bien entendido. ¿Y quién lo ayudó? Usted. Pero para eso hay que estar bien claro. Y la última, concurría. Esto va para los predicadores. A mí me llamó la atención, estamos en tiempo de lluvia. Y hay algunos que dicen, mira, pero el tiempo de lluvia no podemos predicar. Yo he visto como pastor, como evangelista, que en los tiempos de lluvia a veces se entregan personas que nunca se habían entregado. Se van a concurrir, chicos. Haga el culto, haga la campaña, métase con el Señor, que Dios le va a dar la victoria. Y usted va a ver la gloria de Dios. Que Dios lo bendiga y que Dios lo guarde. Usted no está en Atenas, pero usted está aquí en Guanares y en los matutinos. Que Dios me los bendiga. ¡Gloria a Dios! 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 La santería. ¡Gloria a Dios! Tenemos que predicar, predicar, hablar la palabra, tomar las calles, las plazas, predicando, los liceos, las escuelas. Tomar todos esos lugares. No es posible. Y Dios bendiga a esa gente que se mete a evangelizar a los liceos porque es muy importante. Hay casos terribles que están pasando en las universidades, en los liceos. Hace unos días en Punto Fijo unos muchachos hicieron un juego Y por ese juego ya van cuatro, cuatro, cuatro El viernes, el sábado amaneció otro muchacho muerto aborcado Ese mismo hicieron ese juego y que terrible Que bueno que hayan predicadores, gente que evangelice los liceos Las universidades, las escuelas, en todo lugar No podemos dejar que ni la idolatría, ni la brujería Ni el brujín, que era, el brujín era Levi, que era brujín Él se convirtió al Señor, así que algún brujo pues tiene que convertirse al Señor Entonces, que bueno cuando hay una iglesia que despierta Y una de las cosas, no sé si todavía está el aviso Pero a mí me llama mucho la atención Un aviso que había entrando a Guanare que decía Jesucristo el Señor de Guanare Esas declaraciones son muy importantes El marcar una ciudad es muy importante hermano Porque que triste uno llega a una ciudad y dice Ciudad Mariana, Ciudad Gregoriana, Ciudad no sé qué cosa Pero que bueno que cuando, no sé si todavía está el aviso Que uno entraba aquí y decía Jesucristo el Señor de Guanare Que Dios bendiga a sus hermanos que tuvieron esa iniciativa Y eso es importante hermano Marcar territorio No podemos dejar que el diablo, la idolatría, la burjería, la santería Ninguna de esas cosas tome nuestra ciudad Nuestro hermano Henry, versículo 18 Hermano Henry Toda la gloria pertenece al Señor Fíjense lo que es el ministro de Dios El ministro de Dios en este caso pues el apóstol Pablo Comenzó en la sinagoga Iba a decidir en ciudad Ahora lo conseguimos en la plaza Se congregaron la gente en la plaza Y a todos los que concurrían Y dice que estando en la plaza Ese grupo de personas que Uno pasa por la plaza Bolívar o cualquier plaza Uno está sentado mirando los pajaritos Mirando las iguanas Otro mirando la gente contando Mirando el viejito, el anciano sentado ¿Qué hacen aquí en la plaza? Llevando el sol para que no me muera Y hay tantas cosas que pasan en la plaza Pero en esta plaza estaba sucediendo algo muy especial Un hombre estaba enseñando la palabra de Dios Y si Dios lo ha llamado a usted Para que predique en la plaza ¡Uh! Bienvenido, bienvenido al club Porque el apóstol Pablo también lo hacía así Y dice el versículo 18 que se consiguió allí con ciertos personajes Que para nuestra mente pues no los podemos enfocar con unos nombres tan raros Dice que algunos de los filósofos De los epicúreos y de los estoicos ¡Bravo! Ya ustedes hay muchos epicúreos Y hay también unos tipos llamados los estoicos Unos filósofos que tenían y seguían las líneas Pues de esos pensadores de lo que se llama la antigua Grecia De que hablaban y vivían a su manera Vivían mirando, buscando la verdad Cuando fracasaban de la verdad Empezaban con los placeres ¡Uh! Y esos eran los pensamientos Gente que viene puro pensando Pensando y pensando como un Sócrates Como un Zenón Y este mismo epicúreos Y ahí me salen los epicúreos De tal manera que ellos vivían a su manera Lo que les enseñaban Ellos veían las nubes Y se ponían a mirar la nube La nube agarró la sombra de esto Y empezaba a escribir ¡Miré la luna! ¡Miré el lucero! ¡Miré a tu papa comiendo suero! ¡Oh! ¡Tremendo pensador! Y la gente se emocionaba ¡Un filósofo! ¡Tremendo filósofo! Y la gente le seguía Andaban tras de ellos Cuando se cansaban de aquellas cosas Empezaron a vivir el placer ¡Uh! ¡El sexo! Sabroso el sexo Sin casarse, tener una y dos Y empezaron a buscar sus placeres No les importaba infierno No les importaba cielo No les importaba ni creían en Dios Ellos eran, amaban la naturaleza ¿Quién es usted? ¿Usted cree en Dios? No, yo no creo en Dios Yo soy de la naturaleza Yo amo Yo amo la mata de Guanábana Yo amo la mata de Limón Pero usted que es filósofo No se ha puesto a pensar ¿Quién le hizo esa mata de Guanábana? ¿Quién le hizo la mata de Limón? Yo amo la lluvia ¡Oh! la lluvia Y ellos vivían en eso ¡Uno allá! Y llegó Pablo ¡Ah! llegó Pablo Dígame un pentecostal Este palabrero Este sí es verdad Este sí es verdad Que me está llamando la atención Porque este tiene un palabrero No es que las palabras eran más grandes No Pero cuando empezó a decirle Que el Dios de él No era una mata de Limón Ni era una mata de Guanábana Ni que eran las nubes Ni que era la agua Sino que el Dios de él Era el Dios que hizo la mata de Guanábana La mata de Limón El que hizo las nubes El que hizo la lluvia Entonces este es un palabrero muy grande Porque nosotros no sabíamos Que hay un Dios tan grande Que hace cosas tan maravillosas Y decían ¿Qué querrá decir todo este palabrero? Y sabe Dice la Escritura Que uno decía Palabrero Parece que es predicador de nuevos dioses Otros dioses Según la mente de ellos Cada cosa tiene sus dioses Todo Y eso lo vemos muy a seguido Aquí en estos plenos siglos 21 Porque el diablo no cambia la táctica con la gente Si hay lluvia Empiezan a pedirle Ay este santico Hay que darle un poquito de Chimó Para que se vaya la lluvia Yo cuando estaba pequeño Quería ir a un sitio Y entonces llegó uno de los muchachos Y me dijo No, no ¿Sabe qué me han dicho? Que Santa Clara le gusta el Chimó Vamos a ponerle A Santa Clara Chimó Para que no más No llueva Y llegamos y compramos Chimó Santa Clara Come Chimó Come Le dimos un mojote completo Para que no vean No Nos cayó un palo de agua Más fuerte todavía Y yo le dije No, que Santa Clara Ni que Santa Clara Esta gente seguían los dioses Dioses que tienen ojo Vamos cielito ¿Qué pasa? Que tienen ojo Tienen oído Tienen boca Tienen sombrero Y no se lo quitan Bendito sea el Señor Nuevos dioses Que es predicador de nuevos dioses Porque le predicaba El evangelio de Jesús Y de la resurrección Ellos tenían sus dioses Y cuando Pablo Aquel palabrero Aquellas palabras que expresaba Le comenzó a hablar Que ese Dios maravilloso Que está en los cielos Que los cielos de los cielos No le pueden contener Amaba al hombre Amaba a la humanidad Envió a su hijo Que anduvo en la tierra Yo les voy a decir Él estuvo en Jerusalén Ese Jesús Caminó por las calles Ese Jesús Resucitaba a los muertos Ese Jesús Oraba por los paralíticos Y empezaron a oír de Jesús ¿Y quién será ese Jesús? Ese no es igual Que el que nosotros conocemos Le habló del infierno Le habló de la resurrección De los muertos Y muchos le oían Y como eran grandes pensadores Decían Este sí es que está loco Porque lo que yo sé Es que aquí la pagamos toda El infierno Es aquí mismo Aquí es el mismo Aquí la pagamos Y aquí lo hacemos Porque esos eran los filósofos Los filósofos no han cambiado ¿Cuántas personas tienen su filosofía? Les llega una campaña Y dicen No, voy a ver la novela Hice una filosofía De su novela De apartarse de la gran verdad Esto estaban escuchando El palabrero Pero no a la manera de ellos Sino ni como un Dios Que ellos conocían Le estaba presentando El poderoso evangelio Por eso el apóstol Pablo decía No me avergüenzo del evangelio Porque es poder de Dios Y salvación a todo aquel que cree El Dios de ustedes Es de Dios de yeso, de metal Pero yo les voy a contar Mi experiencia Yo iba camino Con unas cartas Porque yo era un gran soldado Odiaba a esa gente Cuando de pronto de los cielos Descendió una luz Me tumbó de la cabalgadura Oí una voz que me decía Saulo, Saulo ¿Por qué me persigue? Dura cosa Es dar cose contra el aguijón Y yo le pregunté ¿Quién eres tú? Y él me dijo Yo soy Jesús de Nazaret A quien tú persigues Y yo entendí Que ese es el verdadero Dios Que hizo los cielos Hizo la tierra Me hizo a mí Hizo la mata La de Guanabana La de Cambú La de Limón El Dios que hizo Todas las cosas Y la gente en la plaza Se quedaba mirando Y decían Este es el palavero Si es tremendo Esta cosa Así como está usted en su casa Oye que barbaridad Estos evangélicos Si hablan bonito ¿A qué instituto habrán ido? ¿A qué colegio? No, nosotros somos Jugábamos metra, trompo Elevábamos a muras Éramos groseros Borrachos Mujeriego Pero llegó el poder De Jesucristo El poder que cambia El poder que transforma Aleluya Hermano Y se causó el avivamiento Por el palabrero Le dijeron Esto no se puede dejar De oír Vamos a buscar Un sitio mejor Vamos a buscar Un sitio mejor Vamos No vamos a la plaza Vamos Donde todos Exponen Es Las grandes ideas Vamos Al aerópago Vamos Lo invitaron Le organizaron La campaña El apóstol Pablo Y hay creyentes Que todavía Sale el pastor De campaña Y no le organizan La actividad Viene la cruzada Confirmando A los creyentes Y les pesa Organizarla Estos Epicurios Estos estoicos Estos pensadores Le gustó La palabra Dijo Vamos a ver Vamos a llevarlo En este sitio Lo que le gusta Al pez Al pez Que lo tiren Al agua Lo que le gusta El mono Que le den Cambú Le están preguntando Si quiere hablar El palabrero Tú quieres venir Para que oigamos El palabrero Tú sabes que nosotros Somos pensadores Somos filósofos Queremos oír Quieres ir Al aerópago Claro que sí Dijo Pablo Porque esto es importante Usted lo habla En la plaza Usted lo habla En la sinagoga Usted lo habla En el aerópago Usted lo habla En su trabajo Usted lo habla En la escuela Usted lo habla En el taxi Usted lo habla Para la televisión Lo habla Por la radio Esto no se puede Esconder Este es el poderoso Evangelio Este palabrero Que viene de arriba De los cielos Porque estas palabras Que nosotros hablamos Las pronunció El salvador De que nueva enseñanza Estás hablando Dice el versículo 20 Del capítulo 17 Del libro de los hechos Pues traes A nuestros oídos Cosas extrañas Nuestro hermano Ali hacía referencia De la importancia De escudriñar Las escrituras A nosotros No se nos permitió Que escudriñáramos Las escrituras Porque la religión Popular No digamos Lo popular La que se usa Nos enseñábamos Iba a la iglesia Y nos hablaban En latín Y usted salía Como loco Salía Brahim De tal manera Que no entendíamos Nada Pero gracias a Dios Que ahora nos permite La escritura Para que nosotros Entendamos Que no es Hay cosas extrañas Que cosas extrañas Hay No es extraña Hay alguien Hay alguien que nos ama El Padre Eterno Nosotros brincamos Nosotros saltamos Porque tenemos Porque tenemos Queremos pues saber Que quiere decir esto Y el versículo 21 Dice Porque todos los Atenientes Porque todos los Guanareños Porque todos los Venezolanos Porque todos los Cubanos Y los Extranjeros Allí Residentes En ninguna Otra cosa Se interesaban Si no En decir Y oír Algo Nuevo Algo Nuevo Esto es Nevecito Esto pasó Hace dos días En la En la fecha De Dios Hace dos días Alguien murió Por usted Hace dos días Y para usted Esto puede ser nuevo ¿Por qué? Porque usted era Un filósofo Usted creía Que todo era Bailar Guacá 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 Pensaba Que esa era su vida Bailar La mula Vaya Y esa era la vida Tuya No me pasa más nada Yo lo que tengo Es que bailar Pensar en las cosas Del placer Y el deseo Como un filósofo Aquí lo pagamos Aquí la vivimos Si me porto bien Todo va a suceder Soy un buen ciudadano No Vaya a escuchar El evangelio Que dice Que en ningún otro Hay salvación Que no hay otro nombre Dado a los hombres En que podamos ser salvos Solo, única y exclusivamente En Jesucristo Por cuanto hay un solo Dios Uno, uno, uno Arriba, abajo Pondre usted Mire Un solo mediador Entre Dios y los hombres ¡Ja, ja! Jesucristo el salvador Que murió por ti Y eso no es nuevo Ya lo sabe Porque ayer lo oíste Dios te bendiga Amén Aleluya Toda la gloria Es para el Señor Dios bendiga A nuestros hermanos Henry Mucho, mucho Bastante Así es Que buena Que buena la palabra Y el trabajo Que Pablo hizo Extraordinario Todo se resume En que Pablo Viendo la ciudad Viendo la ciudad Tienes que ver tu ciudad Tienes que ver tu lugar Ojos que no ven Corazón que no siente Gente que ve Gente que va a emprender Campañas y proyectos Que bendigan la ciudad Lo mismo hizo Jesús Al ver la ciudad Lloró por ella Cuando uno ve Uno siente Y eso lo motiva A hacer lo que Pablo hizo Predicar en estos lugares Irse a este alto tribunal A predicar Que extraordinario El apóstol Pablo Seguimos Llegamos a los versículos 22 y 23 Pastor Juan Flores Paz A todos Dios les bendiga De verdad pues que Está muy interesante Pablo en Atenas Y Saludo para todos Los que nos están viendo Desde sus hogares Nos están oyendo Seguramente Muchos están oyendo Miles de personas Y Yo les voy a leer El versículo 22 Y el 23 Dice así Entonces Pablo Puesto en pie En medio del Aerópago Dijo Varones ateniense En todo Observo Que sois muy religiosos Porque pasando Y entrando O mirando Vuestros santuarios Ayer también Un altar En el cual Estaba Esta inscripción Al Dios No conocido Al que vosotros Adoráis pues Sin conocerle Es a quien Yo Os anuncio Yo he recibido Muchas enseñanzas Maravillosas Que nunca se me olvidaron Estando recién Entregado En una clase De jóvenes Escuchen Esto Todos los hermanos Ministros Y pastores Porque aquí Vemos La astucia Del apóstol Pablo Prender Al sabio Es su saber Resulta Que el hermano Damaso Nos está dando Una enseñanza Éramos jóvenes Un buen grupo De muchachos A él le tocaba La clase De los jóvenes Y me acuerdo Que ese día Cayó un aguacero Nunca se me olvida Y estábamos Al aire libre Y el hermano Damaso Que Dios bendiga Hermano Damaso Él dijo Muchachos Cuando Dios Los saque a ustedes A predicar Fuera de aquí De Guanare Porque van a salir Fuera de Guanare Y lleguen A alguna ciudad O algún campo O algún pueblo No se metan Con la creencia De la gente Porque hay personas Que Llegan a alguna casa A un hogar Los reciben Van a evangelizar Y entonces Ven por allá A los santos Que tiene la gente Pues los tienen Por santos Colgados en las paredes Y entonces Comienzan Y hablar Y a decir Cosas en contra De esos muñequitos Que a la hora De la verdad Ni siquiera Nosotros sabemos La procedencia De ellos Y el hermano Damaso Dijo Cuando Dios Los lleve a ustedes A predicar A alguna aldea A algún campo A alguna ciudad Prediquen a Jesucristo Hablen de Cristo Porque si ustedes Hablan de los muñequitos Que la gente Tienen colgados En las paredes Eso les va a traer Problemas Y de repente Van a regresar Con los ojos morados Y no vayan a decir Que es por causa Del Señor Sino por causa De la prudencia La imprudencia De ustedes Escuchen esto De verdad Pues aquí yo veo Esta astucia Del apóstol Pablo Y Tomando La misma creencia De ellos Les predicó El mensaje Transformador Y es tan maravilloso Que A mi me tocó Llevar el mensaje De la palabra De Dios En uno De los llanos De acá De portuguesa Porque nosotros Los llaneros Somos bastante Creídos En cuanto a Ciertas imágenes Y nos recibió Por allí En Guayabal Un anciano Y Ahí tenía Un altar Muy grande En plena Semana Santa Fuimos a predicar Y resulta Que Nos dio Para dormir Que es exactamente La sala Donde tenía El altar Allá Vienen De todos Los tamaños Muñequitos De todos Los tamaños Yo le dije A los muchachos No se metan Con eso Porque Yo había recibido La enseñanza Que Damaso Me había dado Hermano Que maravilla Tú predicamos El lunes santo Martes santo El miércoles santo El dueño De la casa Se entregó Al señor Y cuando venimos Del regreso De la campaña Él me dice Hermano Juan Y que vamos a hacer Con La gentecita Que tengo allá En el altar Y yo no No se preocupen Mañana mismo Lo metemos En un saco Y lo tiramos Al río Portuguesa Eso no va a pasar Más nada Hermano Lo bueno del caso Es que llegamos Y cuando llegamos A la casa De esos llaneros Tremendos Llega y le dice A la esposa Vieja Yo me entregué A Jesucristo Y como yo me entregué A Jesucristo Tú también tienes Que hacerlo Bueno viejo Dijo la viejita Aquí el que mande Es usted Y se entregó También Ese otro día Cuando comenzamos A echar los muñequitos En los sacos La viejita dice Epa viejo Y no te castigaran No te irán a castigar No 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 Hermano pastor Dice que eso Eso no tienen vida Bueno De verdad pues que Basado a eso He visto muchas maravillas Del Señor Y lo más bonito Es que cuando Cristo Entra al corazón Suyo Amigo que me está viendo Que es lo importante Que Cristo Entra a su corazón Cuando Cristo Entra al corazón De la persona Entonces el mismo Dueño de casa Se encarga De sacar los muñequitos De las paredes De los rincones Porque lo importante Es que Cristo Entra al corazón Que cuando Cristo Entra a nuestro corazón Hay una transformación Completa De nuestras vidas Y ahí entendemos Es como un despertar Yo siempre he dicho Que el evangelio Es como cuando una persona Despierta De un largo Retardo Oye pero que es posible esto Yo no sabía Que existía Dios Que es tan bueno Que me está viendo Que me ama Que me ha pastoreado Toda la vida Y yo tan maluco Que era Andaba de espaldas A él Enemigo de Dios Sin ninguna causa Pero sabes Cuando sucede eso Cuando Cristo Entra al corazón Por eso yo te digo Amigo televidente Que nos está viendo Nos está oyendo De través de la radio Escucha esta palabra Escucha la palabra El apóstol Pablo dijo Cuando se reunió Con los atenienses Le dijo Yo he observado Que ustedes son muy religiosos Porque entrando Vi vuestros altares Hay bastantes Y por allá Vi un huequito vacío Que dice Que ustedes adoran También al Dios No conocido Pues a ese que ustedes No conocen Es el que yo cargo Es el que les ando Anunciando Gloria a Dios Y ese Dios No conocido Para ellos Era Jesucristo Jesucristo Entonces por donde quiera Que Dios nos envíe Hermano Hermano querido Pastor Ministro de la palabra Vamos a levantar A Cristo No estemos ofendiendo La gente hablando Porque hay algunos Que hablan Hasta Una vez En una campaña Allí en Nueva Brisa Llegó un muchacho A predicar Y entonces Después que predicó Esto le echó palo A todo el mundo Hermano Y resulta que estaba Rodeado De pura gente religiosa Porque Antes de conocer A Cristo ¿Dónde yo iba Cuando no conocía a Cristo? Bueno Le iba Pues de los brujos Pero yo no Yo iba a la iglesia católica Porque mamá decía Que si yo no iba allá Me iba a llevar al diablo Y como yo no quería Que el diablo me llevara Yo iba a la iglesia Ese muchacho Llegó a la campaña Y le echó palo A todo el mundo Y a todos los santos Que conocía Y a todos los que no conocía También Y después que le echó Bastante palo Entonces predicó Nadie le atendió Y yo le dije Hijo Cuando uno va a pescar En vez de echarle palo Al agua Lo que tiene es que echarle Pico Maicito Para que el pescado Venga Mancito allí Entonces No le No hables De los dioses De la gente Habla de Jesucristo Al cual tú conoces Y te transformó Y verás la diferencia Seguro que sí Yo la he visto Te lo aconsejo Pastor Y usted que nos está oyendo Jesucristo te ama Y quiere salvarte Amén Amén Muchas gracias Pastor Juan Flores Muy buena Enseñanza Presentar a Jesucristo Predicar a Jesucristo Es lo más importante Alguien que predicaba una vez Y decía Esos no son santos Porque Los santos no se queman Y eso se quema Santo soy yo Y entonces La gente Diera Más que malo Si es verdad Que los santos no se queman Tuvo que salir corriendo Seguimos Llegamos a los versos 24 y 25 Hermano Chilber Fajardo Amén Amén Muy buenos días Para toda la audiencia Que nos escucha Dice el verso 24 El Dios que hizo el mundo Y todas las cosas Que en el hay Siendo el Señor Del cielo Y de la tierra No habita en templos Hechos por manos Humanas El 25 Si es Ni es honrado Por manos De los hombres Como si necesitase De algo Pues Él es quien Da a vosotros Vida Y aliento Y Da En todas las cosas Da a todos Vida Y aliento Y a En todas las cosas Muy bien Esta palabra es muy Maravillosa Y esta enseñanza Está muy linda Muy linda Esperando que usted Siga atendiendo A esta A esta palabra Hay algo que me gusta aquí Dice siendo el Señor Del cielo Siendo el Señor Del cielo Y de la tierra Siendo el Señor El Señor De todas las cosas Aleluya Aquí estamos hablando De ese Dios No conocido Que la gente Adoraba Pero aquí habla El apóstol Pablo Dice Siendo el Señor El Señor El Dios El gran Dios Tan maravilloso Comienza Pablo A demostrarle Quien es ese Dios Que ellos Estaban adorando Quien es el verdadero Dios Que deberían Estar adorando Que bueno Que bueno Es saber Que nuestro Dios Es el Señor Del cielo Y de la tierra Y que Él es El todopoderoso Que sana al enfermo Que no hay Ninguna enfermedad No hay una enfermedad Que Él No pueda sanar Él tiene el poder Él tiene La autoridad Y nosotros Y usted Debe reconocer A ese Dios Maravilloso A este Dios Que estamos presentando Te estamos presentando Al Señor Dios De los cielos Y de la tierra Que hizo el cielo Que hizo la tierra Que hizo todas las cosas Crees tú que también Puede hacer un milagro En tu vida Claro que si lo puede hacer Solamente hay que creer Otra cosa dice No habita en templos Hechos por manos De los hombres El mejor lugar Donde Dios habita Es en tu corazón Y en esta mañana Él quiere entrar En tu corazón Tú quieres conocer a Dios Ábrele tu corazón Y verás Que Él va a entrar Y hará cosas grandes Maravillosas Incomprensibles Sin número Solamente Te lo estamos presentando En esta mañana Tú debes abrir tu corazón Para que Él entre a tu vida Para que Él haga cosas grandes Para que Él haga cosas Maravillosas Incomprensibles Quizás hay muchas cosas Que usted pudiera decir Oye ¿Será que Dios puede hacer esto? Claro que si lo puede hacer Si le creemos Si le creemos Hay una cosa Que tenemos que entender Es que si tú le crees Todas las cosas Dios hará en tu vida Dice otra cosa aquí Muy maravillosa Que me gusta Dice Ni es honrado Por mano de hombre Como si necesitase algo Oiga bien Somos nosotros Los que necesitamos de Dios La Biblia dice En el libro de Salmos Capítulo 100 En el versículo 3 Dice que somos pueblo suyo Y ovejas De su prado Él nos hizo a nosotros Y no a nosotros A nosotros mismos ¿Qué doy a entender con esto? Que somos nosotros Los que necesitamos de Dios Es usted querido amigo Que necesita de Dios No es porque usted quizás Tenga muchas posesiones No soy el mejor No, no Déjeme decirle Que Dios está allá en el cielo Y la tierra Es estrado De sus pies Oiga bien esta palabra Y la tierra Es estrado De sus pies Entonces ¿Cree usted que Dios Necesita de usted? No Pues usted que necesita La salvación Ya Dios está en los cielos Usted necesita Para llegar al cielo Necesita al Señor Necesita a Dios Para que pueda Llegar a ese cielo Maravilloso Pues Él es quien Da vida Aleluya Y aliento A todos Las cosas Y aliento A todas las cosas Oiga bien El que te da la vida El que te dio Que hoy tengas La edad que tengas No fuiste tú No, no No fue el otro No Fue Dios Quien permitió Que te formase ¿Y por qué? ¿Para qué te formó? Para darte aliento De vida En el libro de Génesis Capítulo 2 El verso 7 Allí habla Que le dio Aliento De vida Al primer ser humano Que se llamó Adán Él también te dio Aliento de vida Para que le alabe Para que le glorifique Porque tiene propósito Cuando Dios Da aliento de vida Es porque tiene Propósito con la gente No estamos en esta vida Por casualidad Sino con un propósito Especial Que Dios le bendiga Y que Dios le guarde Amén Muchas gracias hermano Pastor Gilbert Fajardo Que Dios te bendiga Llegamos a los versículos 26 y 27 Hermano Custodio Alvarado Leo en el nombre del Señor Y de una sangre Ha hecho Todo el linaje De los hombres Para que Habiten Sobre toda La faz de la tierra Y les Y les Y les ha Prefijado El orden De los tiempos Y los lites De su habitación Para que busquen a Dios Y en Alguna manera Palpando Pueden Hallarle Aunque ciertamente No está lejos De cada uno De nosotros Son las palabras Del apóstol Pablo Hace mención El apóstol Pablo De la sangre de Cristo Ante la sangre de Cristo Pues reconocemos que Está La sangre de Adán El primer Adán La sangre verdad que Sirve para Que el hombre Se pierda Se condene Porque Adán En su transgresión En el huerto del Edén Verdad El maltrató A todo el linaje Humano Por cuanto todos Pecaron Y están destituidos De la gloria de Dios En Adán En el primer Adán No hay salvación En el primer Adán No hay perdón Pero en el segundo Adán Que es Cristo Jesús Su sangre Nos limpia De todo pecado Y es la única forma La única base Para Heredar La vida eterna Es Sumirgiéndose En la sangre De Cristo Y el apóstol Pablo Él dice Y de una sangre Ha hecho Todo el linaje De los hombres El linaje Para salvación Para que habite Sobre toda la faz De la tierra Y les ha Prefijado El orden De los tiempos Y los límites De toda De su habitación Verdad Está el El mensaje Para salvación Para echar Mano De la vida De tener En Cristo Jesús Ya que En Adán No hay Solución Al problema Aunque el hombre Estudie mucho Aunque el hombre Lea la Biblia Aunque sea Un gran religioso Pero si no Echa mano A la salvación En Cristo Jesús Lamentablemente Está perdido Dice la palabra Del Señor Para que Busquen a Dios Si en alguna Manera Palpando Lo pueden Pueden Hallarle Aunque ciertamente No está lejos De cada uno De nosotros Lo dijo El apóstol Pablo En aquel tiempo Y hoy La Biblia Verdad Lo ratifica Ante El mundo Propio Poeta También ha dicho Porque linaje Suyo somos Siendo pues Linaje de Dios No debemos Pensar En la divinidad Sea semejante Oro Plata O piedra O cultura Arte O imaginación De hombre Bueno Vemos que aquí Como decía nuestro hermano Que hemos sido Comenzados siempre De buscar a Dios Pero aquí Pablo Aliado al corazón De un pueblo Lo lleva a la ley Lo lleva al principio Porque eran gente Filósofos Pero también eran gente Que le habían conocido La palabra del Señor Y estaban idolatrando Cosas que a Dios No le agradaba Pero en esta mañana Le queremos invitar A todos mis hermanos Que están dentro Y fuera de Venezuela A no ser Imágenes De hombre Ni de cultura humana Sino adorar a Dios Porque siempre nuestros padres Nos han inculcado A ir a buscar a Dios Pero que pasa No nos han enseñado Por el camino correcto Y entonces En esta mañana También quiero Llevar esto a palabra A toda Venezuela Y a todo el mundo A los que predican Y enseñan la palabra No se metan Mano querido Con la religión No sea religioso Porque hay gente Que dice No El cielo de Dios Me llena No hermano Sea sabio Monté tres abuelitas Y en los que las abuelitas Se montan Y ven la vida Y dicen Se mira una y a la otra Y dicen Ay Dios mío Este hombre es evangélico Y empezaron a hacerse la cruz Por la frente Por la boca Y yo No abuela No abuela Montese que yo la llevo Montese Ay este hombre es evangélico Tres abuelas Como de 70 años O de 60 Y empecé a explicarle Lo de la cruz Porque se presionaron En la cruz En la boca En el cuerno En todos lados Yo le digo Abuela Eso es malo La cruz significa muerte Y empezaron a ver la cruz ¿Sabe cómo terminaron Las abuelas Cuando llegaron al sitio? Cantando Conmigo Coritos del Señor Gracias Dios yo que puedo conseguir Un evangélico como usted Que no es peleón No se mete con los muñequitos Sino que nos enseña la palabra Esas abuelas Me daban besos Y abrazos Y cada vez que llegaban allá A la línea de trabajo Me traen una arepita Hijo que Dios le bendiga Y nos buscaban a otros más Pero ¿sabe qué pasa con evangélicos? Evangélicos que son muy religiosos Se meten con la gente Ese es malo Enseñen la palabra Viva la palabra Como hizo el apóstol Pablo Con mucha sabiduría Llegaba al corazón de la gente Y se sentaba Como hermano Como amigo Porque a veces pasa Que el evangélico O el pastor O quien sea Se cree que él es el único El único santo ¿No hermano? Lleguemos al corazón de la gente Con una buena palabra Con una buena amistad Y seamos Y adorosos hermano querido No teniendo religiones Que Dios me les bendiga Amén y amén Amén Muchas gracias hermano Pastor Juan Saberle a ti Estamos llegando al final ¿Dónde está el cielito? Levante la mano del cielito Estamos emocionados Jesucristo Es el Señor Ese es el que Pablo predicó Vamos a darle la gloria a Dios ¡Gloria a Dios! 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 Gracias.